¿Te casas conmigo? En este mes del amor, el Ayuntamiento de Jojutla, en coordinación con el Registro Civil, invita a todas las parejas del municipio que deseen contraer matrimonio. Aprovecha esta campaña totalmente gratuita. Asiste a las oficialías del Registro Civil hasta el 28 de febrero para entregar la documentación correspondiente. ¡Te esperamos! La ceremonia colectiva se llevará a cabo el día 6 de marzo de 2017, Construyendo el Nuevo Jojutla, Ayuntamiento 2016-2018